¡Hola, hola! Mis amores, ¿cómo están? Nos vemos de nuevo, otra vez conmigo Miss Natalia, pero esta vez vamos a ver nuestra linda clase de sistemas. Y si te acuerdas muy bien, ¿qué vimos la última clase? ¿Será que vimos el monitor? No, ¿vimos la CPU? No, ¿vimos el mouse, cierto? Te mostré este lindo mouse que tengo, hicimos uno con cartulina, ¿te acuerdas? ¡Guau! El mouse. Hoy vamos a seguir hablando sobre el mouse, mis amores. ¿Por qué? Porque es muy importante que sepas muy bien todo lo que nos permite hacer. Así que acompáñame por allí y te voy a mostrar cómo funciona el mouse dentro de nuestra computadora. ¿Listo? ¡Muy bien! Mis amores, esta es la pantalla de mi computadora, mi monitor, y acá tenemos el mouse, ¿cierto? Como les comentaba, el mouse tiene tres botones. El de la izquierda, el del medio y el de la derecha. Así que cuando movemos el mouse, automáticamente en nuestra pantalla aparece una flechita, ¿cierto? Que se llama cursor, es la flechita con la que abrimos o cerramos nuestros programas. Y se mueve por nuestro mouse, ¿cierto, mis amores? Listo. Entonces, como les explicaba, con el botón izquierdo podemos abrir programas, ¿cierto? Wow, podemos abrir todo esto, ya con el botón derecho abrimos otras opciones que son un poco más personalizadas para la computadora. Por ejemplo, voy a abrir mi navegador con mi mouse y vamos a buscar imágenes. Mis amores, una vez acá, miren todos estos mouse, con ojitos, con caritas. ¿Y cómo lo estoy moviendo estas imágenes? Con el botón del medio, mis amores, con el botón del medio. Así como yo, quiero que si tú tienes un computador en casa, puedas hacer la prueba y me muestras todo lo que puedes hacer con los botones de nuestro mouse. ¿Listo? Wow, sale esta Mickey Mouse. Muy bien, mis amores, como ya observamos las funciones que tiene nuestro mouse dentro de nuestra computadora, vamos a buscar con ayuda a los papitos la guía donde aparece el dibujo del mouse. ¿Listo, mis amores? Y vamos a traer los siguientes materiales. Busca en casita si tienes papel seda de dos colores, hojitas de dos colores, ¿listo? Porque con eso vamos a hacer esta linda actividad en nuestra guía. ¿Listo, mis amores? Acá los espero. Mis amores, ya tenemos acá nuestros materiales. Acá tengo las tijeras, tengo el papel seda de dos colores y mi pegamento. ¿Qué vamos a hacer, mis amores? Vamos a rasgar o a cortar pedazos, trozos muy chiquitos de papel con ayuda de los papitos y vamos a decorar la mitad, la parte izquierda de nuestro mouse de un color y la parte derecha de otro color. Ya te voy a mostrar cómo tiene que quedar. Acá tengo papelitos de color blue para la parte izquierda y de color green, verde, para nuestra parte derecha. Vamos a empezar con la parte izquierda. Vamos a pegar así los papelitos. Vamos pegando más papelitos. Y nos habrá quedado nuestro lindo mouse de colores. Así como yo, espero que tú también lo hagas muy bien y te queden muy bonitos los dos colores que apliques. Muy bien, mis amores. Al final no olviden tomarse una foto con su lindo mouse colorido. Espero les haya gustado mucho. Y recuerden, si no tienen de pronto papelito en la casa, pueden utilizar otro tipo de material como escarcha, ¿cierto? O pintura, lo que tengas a mano. ¿Listo? No olvides enviarnos esa linda fotografía a nosotros, las MIS. Y espero que te haya gustado mucho esta clase de sistemas. Nos seguiremos viendo para seguir más, para seguir aprendiendo más sobre nuestra computadora. Bye, bye, mis amores.